¿Qué tal? Esto es The Comment y en esta ocasión quiero hacer una síntesis histórica del rock. Hay que pensar primero con el origen musical y cultural que es en el blues de Estados Unidos. De la tristeza, de la desolación, el racismo y la marginación de la esclavitud sufrida por los negros británicos de lo que hoy es Estados Unidos, nació el blues como una forma de desahogo hace más de 300 años. Este ritmo era cantado a capela principalmente y también servía para transmitir mensajes en clave que algunos esclavos entendían y pasaban de generación en generación. La población caucásica estadounidense tenía su propia cultura musical y también desarrolló un estilo basado primero en el folk inglés, en el gospel, que son los cantos evangélicos, la música tradicional indígena, el blues y canciones populares de Irlanda, herencia de los antiguos colonizadores. Esta mezcla daría lugar a la música country, llamada en español campirana. Ya en los albores del siglo XX y al igual que el blues, el country folk acompañaba sus canciones con instrumentos como guitarra, violín y contrabajo. La variante bluegrass incorporó el banjo, compartiendo ambos géneros temáticas como la vida en el campo, la fe religiosa y la melancolía. En la década de los 40 se existían bailes y géneros populares de origen afroamericano como el boogie, el charleston, el rhythm and blues y el jazz, o algunos de tipo anglosajón como el foxtrot y el swing. En ese contexto de posguerra y con el advenimiento de nuevos creadores en la música surge el rock and roll. Después de la segunda guerra mundial hubo un despertar cultural sin precedentes que nace a la par de un grupo social que antes había sido ignorado, los adolescentes. Hoy sabemos que la adolescencia no solo es la etapa de desarrollo biológico entre la infancia y la adultez, sino que implica otros aspectos como la identidad, la socialización, el entenderse a sí mismo y sobre todo la adquisición de valores, intereses y cultura en todas sus formas. Y una de estas fue la música de rock and roll en los años 50, que no es otra cosa más que la fusión de varios estilos como el country, el blues, el jazz y el rhythm and blues. Hay varios pioneros en los años previos. No obstante, los primeros ídolos del rock and roll en los 50 fueron Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bill Halley y el único blanco que cantaba como negro, el rey Elvis Presley. Después vendrían otros como Buddy Halley, Beach Boys, The Ventures y otros más de la onda surf. Este nuevo ritmo explotó en Estados Unidos y sus jóvenes por fin tenían una música con la que se identificaban y a la vez marcaban una brecha generacional con sus padres y abuelos. La fiebre llegaría pronto al otro lado del Atlántico y surgirían los primeros exponentes británicos como Cliff Richard, Tony Sheridan y The Shadows. En los años 60 aparece la invasión británica encabezada por The Beatles. El cuarteto de Liverpool se convertiría en el mejor grupo del mundo, flanqueado por The Rolling Stones, The Who, The Kings y The Animal. Hacia finales de esa década, el rock and roll ha mutado de nombre. Ahora solo es rock y tiene varios subgéneros como folk rock, art rock, pop rock, psychedelic rock, experimental rock y progressive rock. Las temáticas de las canciones evolucionaron ya que antes se hablaba de fiestas, de salir con chicas y de pasarlo bien. La nueva generación de baby boomers tenía en mente otros intereses como el existencialismo, la apertura de la mente, la dualidad guerra-paz, la experimentación con drogas y el amor diverso. Los primeros grupos y solistas mexicanos aparecieron a finales de los 50's, reproduciendo imagen y música de sus pares anglosajones, aunque varios tenían nombres en inglés como teen tops, hooligans, rock and devils, black jeans que después serían los camisas negras. En realidad cantaban versiones en español de los éxitos de Larry Williams, Jim Vincent, The Coasters, Little Richard y Elvis Presley, entre otros. El mismo caso con Los Locos del Ritmo, Enrique Guzmán como solista, Los Rebelios del Rock, Angélica María, Hermanos Carrión, Pablo Muñoz, César Costa, Los Apsons de Sonora y Los Yaqui de Tamaulipas. Esa tendencia se repetiría en otros países de Hispanoamérica como Argentina, Chile, Perú, Venezuela y España. Después vendrían nuevos estilos y el rock se convirtió en la música más vanguardista durante la primera mitad de los 70's. De nueva cuenta, su origen negro se había diluido cuando pasó por la mano blanca, dueña de la industria del entretenimiento y, por tanto, capaz de promover a sus artistas y propuestas a placer. Los afroamericanos no se dormirían en sus laureles. En ese tiempo, los mejores exponentes del género eran Led Zeppelin, Deep Purple, Yes, Grand Funk, Pink Floyd, Rush, Frank Zappa, Queen, Black Sabbath, Genesis, Emerson, Lake & Palma y varios más que tuvieron su zenith en la primera mitad de los 70's. Al mismo tiempo que el rock progresivo llevó al género a grandes alturas artísticas y estéticas, la industria discográfica se consolidaba y aparecieron nuevos estilos que refrescaron la escena, como el funk, el soul, el reggae y el fusion, que es la fusión de jazz con rock. Todos géneros surgidos en las comunidades negras de Estados Unidos o de Jamaica, en el caso del reggae. A finales de esa década, el hard rock se convirtió en heavy metal y el punk fue la contraparte del pop y la música disco, que era la versión comercial del funk mezclada con electrónica, pop y arreglos de cuerda melosos. Nuevamente, un género creado por negros, el funk, un guay transformado comercializado para poderse vender con un nuevo nombre. En cuanto al rock en español, los grupos de la transición entre el final de los 60's y principios de los 70's comenzaron a componer música original cantada en inglés, a esto se le llamó la onda chicana, que dejaría los covers y pretendió devolver el rock a sus orígenes. La influencia de la cultura hippie con su música experimental y psicodélica en la vena de Krim, The Person Airplane, The Jimi Hendrix Experience, Blue Cheer, Janis Joplin, The Dust, Grateful Dead y Can't Hit, tuvo su contraparte mexicana con la revolución de Emiliano Zapata, Free Souls in My Mind, Tinta Blanca, Los Duk Dukes, Javier Batis, Ciruela y Love Army, que fue llamada Generación Abándaro en alusión al legendario y maldito festival de 1971. Después del festival, la mayoría de esos grupos desapareció o cambió de estilo. La revolución de Emiliano Zapata, por ejemplo, se convirtió en un grupo romántico en el estilo de los ángeles negros o de los pasteles verdes, y otros se refugiaron en los toquines clandestinos y mal pagados, como el Free Souls in My Mind, que cambiaría su nombre a El Tri en los años 80's. Ya en esa época, otra generación emergería, y en los 80's y 90's aparecieron nuevos exponentes. En México fueron Caifanes, Sombrero Verde, después cambió su nombre a Maná, Café Tacuba, La Malita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Fobia, Rostros Ocultos, Cuca, Santa Sabina, entre otros. De Argentina salieron Soda Estéreo, Charly García, Los Auténticos Decadentes, Enanitos Verdes, Los Fabulosos Cadillacs y Rata Blanca. En Chile, Los Prisioneros, La Ley y Los Tres. Y en España aparecieron grupos como La Unión, Hombres G, Héroes del Silencio, Le Hugo Riach, Dober, entre otros. En cuanto a las etiquetas del rock o subgéneros, estas han sido impuestas por la prensa musical, y son las siguientes. Punk Rock, el Heavy Metal con todas sus variantes, el Blues Rock, el Alternative Rock, el Grunge, el College Rock, el Soft Rock, el Garage Rock, el Art Rock, el Hardcore, que es la versión extrema del Punk, el Post Rock, Crowd Rock, Rock Pop, Fuck Rock, Progressive Rock, Math Rock, etc. Por último, quiero mencionar que el rock como género musical encabeza la que quizás sea la más grande revolución cultural del siglo XX, pues al mismo tiempo crecieron el cine, la literatura, las artes plásticas, la masificación del deporte, así como las ciencias sociales y humanidades como filosofía, antropología, psicología, sociología y la historia como disciplina, tuvieron un aumento en el número de alumnos que la estudiaban en las universidades. Todo esto acompañado del contexto de la Guerra Fría, la entrada en la posmodernidad en la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento del consumismo y la consagración de los medios masivos de comunicación, en particular la televisión y la radio, que eran los canales precisos para que la música llegara a más y más personas, aumentando la popularidad de artistas y las ventas de discos. Tiempo después, la globalización llegaría a barrer con todo y a marcar una nueva era para la humanidad. El rock ya no es tan masivo como hasta hace menos de 30 años y se ha refugiado en el underground, sigue existiendo y tiene público, pero no es punta de lanza en cuanto a innovación musical se refiere. Ese papel le corresponde ahora al hip hop y a la música electrónica bailable, abreviado como EDM, Electronic Dance Music en inglés. Sin embargo, su amplia y rica historia es imprescindible al momento de observar y analizar la historia cultural del siglo XX. Más información en el libro de José Agustín, La Contracultura en México, la historia del significado de los rebeldes sin causa, los hipitecas, los punks y las bandas. Blues from Delta de William Ferris y el libro de John Hicks, Historia Alternativa del Siglo XX. Muchas gracias y hasta pronto.